Música Bienvenidos al miércoles de Reptilia Andoando, esta vez se la dedicamos a Ublefaris macularius, una especie de gecko que si bien no es originario ni de nuestro país ni de nuestro continente, actualmente es requerida por muchas personas como mascota. Conozcámoslo. Ublefaris macularius, mejor conocido como gecko leopardo o falso gecko, es una especie de la familia Ublefaride. Viven principalmente en las regiones semidesérticas de Oriente Medio, desde Irán hasta Pakistán. Se trata de una especie muy utilizada como mascota por su facilidad para la cría y mantenimiento en cautiverio. Su tamaño total es de 15 a 30 centímetros, depende mucho de la fase, pero la cola es un tercio de la longitud total. Esta especie se caracteriza, como todos los geckos del género Ublefaris, por poseer párpados completos y móviles. Tiene un cuerpo robusto, alargado, con extremidades fuertes y adaptadas a la vida terrestre, terminadas en 5 dedos. Los geckos leopardo carecen de las clásicas lamelas o almohadillas adhesivas de los dedos que otros geckos tienen para subir por superficies lisas e incluso andar boca abajo por un cristal. Así que estos geckos no disponen de estabilidad trepadora, por eso el nombre también de falsos geckos. Otra característica típica y única de esta especie es el patrón de máculas o manchas obscuras sobre un fondo amarillo o anaranjado que suelen ser infinitas y únicas en el mundo. De ahí el nombre de gecko leopardo. Sin embargo, las crías de esta especie presentan bandeados que contrastan parecidos a los de una avispa. Los geckos leopardo viven principalmente en regiones calurosas y con grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche. Estos reptiles de actividad principalmente crepuscular se resguardan del calor en sus húmedas madrigueras durante las horas de sol. Comienzan su actividad al atardecer con el inicio del crepúsculo. Los criadores de esta especie en cautiverio han logrado una gran variabilidad de formas y colores, incluyendo sus máculas. Gracias a los cruces sucesivos y a la selección genética. Presenta endimorfismo sexual, el cual se manifiesta principalmente por la presencia de poros femorales y de hemipene en los machos que las hembras no presentan. Y aquí tenemos a Galleto, el gecko leopardo fase Max Snow. Ahora vamos a hablar un poco de sus cuidados. Principalmente hay dos opciones a considerar al momento de elegir un terrario. Algunos creen que es más práctico y más fácil mantener parámetros en toppers plásticos. Esto también es en caso de que tengas muchos geckos. En caso de que cuentes con pocos geckos o tengas el espacio suficiente para tenerlos, puedes utilizar peceras de vidrio. Lo primero que debemos considerar es el sustrato que se va a utilizar en el terrario. Los más recomendables son la servitualla, el periódico o incluso el papel estraza, sí el de las tortillas, debido a que son baratos, fáciles de conseguir y muy fáciles de limpiar. En cambio, si buscas algo más estético, no te recomendamos los sustratos sueltos, debido a que los geckos pueden comer parte de estos al alimentarse y sufrir una impactación intestinal. Pero se recomienda utilizar sustratos moldeables, ya que pueden ajustarse a la forma que uno desee y al secarse, conservarán dicha forma. Recordemos que los geckos son animales ectotermos, por lo que será necesario dividir nuestro terrario en una zona caliente y una zona húmeda, para que el gecko pueda moverse libremente dependiendo de sus necesidades térmicas. Para la zona caliente será necesario utilizar una placa térmica, la cual se colocará en la parte de abajo del terrario, del lado donde se encuentre su escondite. Es recomendable que esta placa ocupe una tercera parte del total del terrario. Dicha placa mantendrá una temperatura constante de 28 a los 30 grados centígrados. Es necesario que en su terrario haya un escondite donde el gecko pueda resguardarse. Recordemos que son animales nocturnos, por lo que necesitan donde ocultarse durante las horas de vida. Así como un bebedero de poca profundidad para que el gecko tenga agua fresca disponible todos los días. Para la zona húmeda utilizaremos un topper con un poco de pit moss, el cual mojaremos cada dos o tres días. Son insectívoros. En cautiverio puedes alimentarlos con grillo, sofoba, tenebrio, cucaracha e incluso los adultos pueden llegar a comer crías de ratón, aunque esto debe hacerse con muy poca frecuencia. Debes suplementar su alimento con calcio, al menos una o dos veces por semana. Recuerda que tener este tipo de ejemplares como mascota implica un gran compromiso y responsabilidad. Conoce, conserva, protege.